Hola queridos amigos, hoy sábado 13 de mayo de 2023 se corrió la octava etapa del Giro de Italia que se ganó Ben Healy, que venía escapado con otros compañeros a los que le escogió un minuto 49 segundos después de que los soltó, que fue Derek G y Warren Barguil, decían que también Filippo gana pues yo no creo que Filippo gana porque que Filippo gana salió por COVID y además Filippo gana no sube, aunque de todas maneras esto era sube y baja La general está con el liderato de Andreas de Berzun del DCM, seguido por Renko Benpoel a 8 segundos tercero Primo Roglic a 38 segundos que le descontó 14 a Renko Benpoel cuarto Joao Almeida a 40 segundos, quinto Geraint Thomas a 52 segundos y los colombianos están, Santiago Vitrago en el puesto 17 ganó dos puestos a 2.52 Renko Berturán en el puesto 23 a 4.26 en el puesto 24 Ainei Rubio a 4.29 y Fernando Gaviria que se conserva y trata de pasar los montes, las subidas a tiempo para que no le eliminen del giro está en el puesto 137 a 1 hora 35 minutos y 9 segundos así va pues el giro, queridos amigos, Dios los bendiga, chao, chao